se fue el trenzudo miren amigos no se puede apreciar aquí detrás de este monte está una fábrica que era lo que a mi pueblo que ahorita ya parece más rancho que pueblo le diera vida allá por los 80 y 80 y 90 y 90 vamos a ver si nos podemos brincar si nos podemos brincar aquí era un contenedor parece un omnia un contenedor de combustible o petróleo de chapopote para para quemar el cemento en su momento aquí personas que cuidan pero igual eso no nos va a detener vamos a propiedad privada eso no nos va a detener nos vamos a brincar y vamos a salir por la puerta del frente aquí hay unas líneas donde corría el combustible vamos a darle miren estas líneas iban para adentro aquí era por donde corría pues yo yo siempre lo vi como chapopote miren era con lo que quemaban las calderas con lo que prendían las calderas al parecer estas líneas van para adentro está muy suave si no me metiera por la línea y saliera para adentro quien sabe que animales hay ahí vamos a seguir por aquí y ahorita ver nos vamos a brincar hasta el camino miren yo luchando ahí con las bien se puede ver ahí se aprecen mejor las fábricas está abandonada está abandonada tiene como unos 25 años abandonada vamos a darle aquí se mató un camarada para descansar de una señora quemando basura miren vamos a dejar un poquito el teléfono porque me voy a brincar por aquí miren miren vamos a dar a rica por aquí por aquí está bueno el brinco ahora rasa ahorita seguimos ya no brincamos ya no brincamos está vaquito vamos a darle tengo años que no me meto la neta como unos tengo que no me meto como unos ¿Qué serán? Unos 5 años O 6 años No sé, un frío que no me meto En esa parte Bien medio recuerdo ahí Había una grúa Que había unos hilos, unos tanques No me acuerdo, ya no me tocó eso a mí Pero hay ilustraciones Ahí de repente salen la gente vieja En el Facebook Miren Esto tiene agua Yo creo que aquí es donde Era como un almacén, ahí está el que parece El platillo volador Y los Los ductos ahí van, miren Estoy allá para afuera Es que antes aquí entraba el tren Hasta adentro pues, en su momento Esta era Una planta sin bien Déjame ver si me acuerdo De Cementos Victoria Cementos Tolteca Que creo que ahora es CEMEX Miren Algo así Parece platillo volador Pero en realidad era un Un estanque para guardar El chapopote Que yo lo veo como chapopote Miren, prácticamente Como chapopote seco A ver si no me regañen los A ver si no me regañen los Ahorita ya no hay nada Miren Ay, hay chapopote Pero ya está seco Como la ven Vamos a seguirle Vamos a seguirle Vamos a seguirle Yo creo que de este video Van a salir como Dos videos de Va a tardar como los 20 minutos Yo voy a hacer dos videos De 10 minutos Aquí está otro cuartito Miren Donde había como Cuarto de bombas Yo creo De bombeo De válvulas Ahí hay unas llaves Y ya vi como Agua Como que Pues ya se inundó Con el tiempo Me acuerdo Lo usaba para enfriar No sé Vamos a seguirle Y ahora Esto está aguadillo Bueno Aquí está Ahí está aguado Miren Aquí tiene Deñales esto Me acuerdo Que un tiempo Nosotros Aquí está otro Más que este Ya se está cayendo La neta Este me da miedo Subirme Aquí por la orillita Está lo macizo Miren Ya está todo destruido Raza Todo destruido Ya está un ducto Ya vieron Viene del cuarto aquel Del cuarto aquel Miren Ahí viene Mira Como les digo Un tiempo Lo usamos Para Para venir aquí A A los pichones A las palomas Pues Aquí hay Hay pichones Ahí va el ducto Igual viene de allá Y vamos a entrar A esta parte Donde realmente En esta área Era donde se Concentraban Las palomas Aquí hay que andar Con mucho cuidado Porque Está peligroso Miren Añales Tenía que no entraba Qué chula Bueno Qué feo Siento Qué chulada Porque esta madre Es algo como Conmemorativo Para mármol Esta construcción A mármol Lo ves desde la autopista Desde la playa Ves la fábrica Pues todo esto Ya quedó en ruina Pero qué cruel Porque pues no hay Fuente de trabajo Esta parte En realidad No sé qué era El que vaya a ver El video Me metí sin permiso Mira El que vaya a ver El video Ahí dígame Qué parte era esta Porque nosotros Aquí era donde más Agarramos pichones Venimos con un rifle De copitas Y aquí era donde más Le damos duro A los pichones En esta parte Vamos a seguir avanzando Porque este video Va a estar largo Esta es la La fábrica raza Que en su tiempo Le diera vida A mi pueblo Pues de hecho Mi pueblo Está construido Por esta fábrica Miren Si me acuerdo Yo que en esta área En esta área Había Pues ahí está Había una grúa No sé si corría De aquí O para allá Había una grúa Aquí estaba la grúa Les digo Y No manches Qué tiempo Cuando andábamos De vagos Y aquí están Los hilos Me imagino Que los hilos Era donde se guardaba El cemento Estos son unos hilos Todo está abandonado Ojalá y el encargado No me regañe La neta Porque Igual no vengo A robar nada Nomás vengo A hacer un video Pero son muy delicadillos En respecto De que les roban Las cosas Pues ya no hay nada Que les roben Vamos a pasar A otro lado O quieren ver Adentro de los hilos Aquí hay un friego De aljíber Y aquí está otro aljíber Ahí sí se aparece Un fantasma En él Si se aparece Un fantasma En él En la grabación Me lo dicen Porque la neta Pues Cuánta gente No va a haber muerto Aquí también En su momento Miren O cuánta gente De la que Vivió aquí en mármol Miren amigos Estos son los hilos Y están altos Unos 40 metros 30 metros Me voy a meter A un hilo Me voy a meter Por adentro Los hilos No me quiero meter Por ir Esos son los hilos Vamos a grabar Para adentro Me imagino Ay A la verga Los murciélagos Miren Ahí se ve Para arriba Me imagino Que hay aquí Una especie De tolva Donde corría El cemento Para acá O no sé Para allá Y ya se depositaba En camiones No sé si era Cemento crudo Pero de que Había una tolva Había una tolva De que había Como una banda Para que lo corriera Había una banda Aquí estaban Las escaleras Me acuerdo Que de aquí Un tiempo Se cayeron Unos chavalos De mármol No me acuerdo Si fue el chichón ¿Fuiste tú el chichón? Si ves el video Ahí para que me acuerdes Ahí para que me acuerdes Creo que fuiste tú Una buena Que se cayeron De esta la tuvo El grillo En paz Descansa Mi compa Toño Esta es la otra Parte de los hilos Miren Se cayeron Se andaban De abajo Para arriba Y se cayeron De las escaleras Bueno Se quebraron Las escaleras Esta Es otra parte Miren Es otra parte Donde Nos gustaba Venir mucho Porque los pichones Prácticamente Hacen su nido Entre las rejillas Esas Allá Hacen su nido Y reatas Con el rifle Y le voy a decir La neta Pura pinche maldad Porque ni nos los comíamos Aquí eran Los hornos Creo yo Los hornos Sí O allá Que lado Pero yo me acuerdo Que por aquí Estaba un Un tubo Tirando Por ejemplo Allá A ver Si se cansa De apreciar Vamos a salir Nomás al sol Para que se vea